No quiero que te vaya La noche está muy fría Ábrigame en tus brazos Hasta que vuelva el día Tu almohada está impaciente De acariciar tu cara Tal vez te dé un consejo Tal vez no diga nada Mañana muy temprano Platicarás conmigo Y si estás decidido Abandonar el libro Entonces seré en vano Tratar de detenerte Regálame esta noche Retrásame la muerte Mañana muy temprano Platicarás conmigo Y si estás decidido Abandonar el libro Abandonaré el libro No quiero que te vaya No quiero que te vaya No quiero que te vaya No quiero que te vaya